Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, claro, porque quiero inspirarte y quiero inspirar millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Como ves, estamos de vuelta aquí en el pizarrón mágico ya recuperándonos del asunto de salud y hoy fuimos a los médicos y toda esta cuestión. Y pues dicen que mejorando todo a unos 15 días para poder estar al 100%, unos tres días de reposo completo y unos 15 días para poder estar al 100%. Sin embargo, seguimos aquí, siendo el Club de la Mente, como vieron, no hemos parado, no nos hemos detenido ni un solo segundo a pesar de esto. Muchas críticas, muchos comentarios, muchas buenas palabras, muchas buenas energías, muchos deseos de salud que nos han enviado. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, a todos, a todos, a los que han enviado las buenas vibras, las que han enviado los malos comentarios, para todos. Para todos, muchísimas gracias por ese apoyo que nos dan. Porque a mí me sirve todo tipo de energía, las energías positivas las tomo y las utilizo para avanzar. Las energías negativas las tomo y las utilizo para avanzar. Entonces, todo lo que viene para mí es bueno, todo lo que llega hacia mí me hace avanzar, me hace crecer, me hace aprender distintas cosas. Es por eso que agradezco, como te lo dije una vez más, todo tipo de energías que tú me puedas enviar. Cuando tú tienes la mente clara, sabes hacia dónde vas, estás buscando crear el bien hacia otras personas, pues claramente todo lo que viene a ti va a ser reproducido, por así decirlo, o fructificado. No quiero parecer nada especial, pero va a ser fructificado de una manera positiva, por supuesto, si le pones el enfoque correcto. Saludos a toda la gente que se está conectando ya. Hola, déjenme saber desde dónde nos están viendo. Jimmy Suárez, Néstor Pérez, Luis García, Ramón, Rosmi, Jimmy, Sally, ¿cómo estás? Tienes que escribirme para que nos pongamos de acuerdo. Ramón, ¿cómo estás? Carlos, Néstor, Rosmi. Bueno, saludos, déjenme saber desde dónde nos están viendo. Desde México, Japón, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay. ¿Desde dónde nos están viendo en esta noche? Déjame en los comentarios, te ves como nuevo, desde Banasísico, muchísimas gracias. Y eso que nos falta una semana, dos semanas para recuperarnos y estar al 100%. Oscar, desde Costa Rica, les aviso que quizás, señores, váyanse preparando. Estoy pensando dónde hacer el episodio 600. Yo sé que dije que en Argentina, pero obviamente estos países están muy lejos de donde soy ahora mismo. Y estoy pensando hacerlo quizás, quizás en Costa Rica, quizás, quizás en Panamá. Entonces, déjenme saber en dónde les gustaría y vamos a ver quién gana. El episodio 600, estoy pensando hacerlo en Costa Rica o en Panamá. Lugares que me encantan, lugares donde he ido muchísimas veces a estas ciudades. Y realmente me fascinan esos dos lugares. A ver, ¿a cuál se animan ustedes? A que hagamos el episodio 600 del Club de la Mente. Algunos dicen 600, pero se acaba de hacer 500. Sí, pero fíjate que se pasa súper rápido el tiempo, la verdad. Se pasa, Paola Quintero, tú estás de Colombia, Héctor, desde Kansas. Se pasa súper rápido el tiempo. Para serte honesto, ya estamos en el episodio 507, 508, algo así. Entonces, te estoy hablando que en 90 días más, otra vez, vamos a estar celebrando el siguiente episodio. Rompiendo el siguiente récord. Para eso, de una vez, vamos agendando en dónde va a ser la cita de este episodio fenomenal. ¿Será en Costa Rica? ¿Será en Panamá? ¿Será en algún otro lado? ¿En dónde quieren que sea el episodio 600? ¿A dónde quieres ir de vacaciones? Déjenmelo saber. Gracias, Miguel. Hoy les voy a hablar de un tema que me gustó muchísimo. Es un libro de Alexandra Levitt. Y dice, no te enseñan a ser corporativo en la universidad. No te enseñan a ser corporativo en la universidad de Alexandra Levitt. Los consejos que mi mentor me hubiera gustado que me dieran a los 20 años. Los consejos que mi mentor me hubiera gustado que me dieran a los 20 años. Imagina que pudieras retroceder el tiempo. Quieres ser un empresario y tienes la oportunidad de volver a escuchar los consejos de tu mentor directamente de la experiencia desde que tienes 20 años. ¿Qué te puedo decir? En mi caso personal, afortunadamente, he tenido bastantes experiencias, oportunidades y posibilidades de conocer distintos tipos de pensamiento. De hacer una gran cantidad de negocios. Y conocer a mucha gente de todo tipo de culturas y pensamientos de tal manera que tengo ese privilegio, ¿no? De haber conocido muchos negocios, muchas culturas, muchas personalidades distintas. No digo que conozca todas las personalidades, ni todas las culturas, ni nada por el estilo. Pero sí de haber avanzado rápidamente en el área de negocios, teniendo, siendo 20 añero, como dicen, ¿no? Pero si tuviera que volver atrás, digamos, unos 5 años, 6 años, 10 años cuando empecé mi negocio, ¿y cuáles serían las recomendaciones que me daría a mí mismo? Este libro da muchas. De cómo alguien puede iniciar un negocio siendo apenas un 20 añero. Así que quédate en esta transmisión porque vas a aprender muchísimo. Francisco dice, tengo 21. ¿Cuántos 20 añeros hay aquí? ¿Y cuántas personas menores de 30 años, por ejemplo, que tengan 20, 25, 28 años, hasta 30 años incluso? Esos son los mejores momentos para iniciar un negocio. No significa que a los 40 no puedas, para nada, todo lo contrario. Estás en una posición de mayor experiencia, mayores conocimientos, quizás mayor cimentación en algunas áreas. Ya tienes alguna propiedad, ya tienes algún dinero, ya te pueden hacer préstamos, etc. Sin embargo, en el área de los 20 añeros es el mejor momento para iniciar un negocio. ¿Qué te digo? Yo no lo inicié ni siquiera a los 20 y tantos. Lo inicié a los 17 años. Y es uno de los mayores privilegios, como te digo, que a los 17, a los 20 ya había tenido ciertos resultados. Y eso me ayudó a tener muchas experiencias rápidamente. Pues bueno, necesitamos 20 añeros haciendo negocios, pero haciéndolos de la manera correcta, ¿sí? Veo que muchísima gente joven, yo sé que mucha gente joven me sigue, de hecho, seguramente tendrá mayor afinidad que otras personas, o no sé, pero me alegra muchísimo. O la gente que usa Facebook es más joven, no sé. Entonces, consejos para 20 añeros de negocios. Presta mucha atención, haz todas las preguntas que tengas e implementalo. Algo muy importante que te tengo que decir desde el principio, no estoy hablando de consejos para 20 añeros, como podrán ser, inicia este tipo de negocio, este otro tipo de negocio, utiliza esta estrategia de ventas, de marketing, no. Te voy a hacer bien eso. Lo que más necesita una persona, no solo joven, todas las personas, cuando hablamos del tema de hacer negocios, es paciencia y carácter. Paciencia y carácter. Más que las estrategias que vas a usar para crear un negocio, más que las maneras de marketing, los métodos de comercialización, eso lo puedes aprender en cualquier libro. Pero paciencia y carácter son dos maneras de acción que debes de aprender a tener, sobre todo, ojalá, desde muy joven. Porque si no, vas a desperdiciar años, vas a desperdiciar tu vida completa tratando de hacer negocios a lo loco. Tratando, como muchas personas, no solo hacen sus negocios, sino hacen su vida en general. Muchas personas hacen su vida cual si fueran zombies, hacen su vida cual si estuvieran repitiendo la misma cuestión que hicieron sus papás, que hicieron ellos mismos, una y otra vez hasta cumplir 50, 60 años de edad. Literalmente, no le llamemos desperdiciando su vida, porque no quiere herir la susceptibilidad de nadie, pero sí, literalmente, no construyendo nada productivo. No creando nada grandioso. Teniendo 40, teniendo 50, tú puedes hacer grandes negocios, claro que sí. Pero ahora que tienes 20 años, 22 años, ojalá puedas aprender desde ya a tener paciencia y a tener carácter. Porque es algo que mucha gente, ni a los 40, ni a los 50, ni a los 60, llega a desarrollarlo. Sigue actuando como pequeños animalitos del bosque, tratando de perseguir al conejito que va delante de ellos. Actuando sin pensar. ¿Qué es lo más importante que puedes aprender a los 20 años? Aprender a comportarte y aprender a pensar de manera prudente para poder tomar decisiones que te lleven a un éxito constante. Te lo repito, aprender a pensar y tomar decisiones de manera prudente que te lleven a un éxito constante. Ese es el principal secreto que tienes que conocer teniendo 20 años y queriendo hacer un negocio, 23, 25, 27 años. Eso es lo primero, son tus bases fundamentales. Más que una estrategia, más que un negocio, eso es lo primero. Ahora, Alexandra Levitt lo divide en diferentes secciones. ¿Pero por qué es tan importante para los 20 añeros? Porque ojalá lo aprendas rápido, como te digo. Si no vas a cometer error tras error, tras error, tras error, algunos le van a llamar, bueno, esto es experiencia. Claro que sí, por supuesto que es experiencia. Pero si hubieses conocido cómo manejarte con paciencia y con prudencia, los resultados de la experiencia hubieran sido mucho mejores. Habrían sido muchos mejores. Muchos más resultados con el mismo esfuerzo, con menos sufrimiento, con más inteligencia. ¿Por qué? Porque aprendiste a ser paciente y prudente desde los 20, desde los 25 y entonces no desperdiciaste recursos. Ese es el gran secreto. La vida, el tiempo es largo, pero la vida es muy corta. Así que tenemos que aprovecharla al máximo. Así es, ¿me entiendes? Gracias por los comentarios. Creo que mucha gente interesada el día de hoy en este tema. Déjame saber qué te han parecido los consejos hasta ahora. Y si tienes más de 20, ¿qué opinas al respecto de lo que te digo? Sin ningún problema. Vamos entonces. Alexandra Levitt da estos consejos. Primero que nada y totalmente claro, en la universidad no enseñan a hacer negocios. Eso es claro. Esto por supuesto que no se va a convertir en una crítica a la universidad. Eso ya hay muchos videos de gente que dice, no, la universidad no enseña nada, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya he visto muchos videos de eso. No se trata para nada de una crítica a la universidad. Estudia en la universidad. Hace personas inteligentes. Entonces enseña cosas, no como hacer otras tonterías que no enseña nada. La universidad enseña cosas. La manera más efectiva de aprender no es la universidad, pero enseña cosas y te hace más inteligente. Te hace menos tonto. Claramente sí. Pero es claro que la universidad no es para aprender a hacer negocios. Eso es lo que pasa. Muchas personas critican y dicen, la universidad te dice, es una fábrica de salchichas. Sacan al mismo tipo de personas todo el tiempo, una y otra vez, y nadie les enseña cómo hacer negocios. Por supuesto. ¿A quién, a quién en este planeta le dijeron, ve a la universidad para ser un empresario exitoso? A nadie. A todo el mundo le dijeron, ve a la universidad para tener un empleo. Entonces, ¿por qué? Hay gente que critica, ay, en la universidad te dicen que vayas para tener un empleo y yo quiero ser empresario. Entonces, fíjate, qué interesante. La gente dice, en la universidad no enseñan a ser empresario, enseñan a tener un empleo. Por supuesto, nunca nadie ha dicho nada distinto. Siempre ha sido exactamente de la misma manera. Entonces, claramente, en la universidad no enseñan a hacer negocios. ¿Por qué? Porque no es para eso. Ahí enseñan a tener los conocimientos para poder desempeñar una labor profesional, un empleo. No para hacer negocios. Entonces, es ridículo quejarse de que en la universidad no enseñan a hacer negocios. ¿Por qué? Porque no enseñan eso, enseñan otra cosa. Enseñan a desempeñar una labor profesional. ¿Quieres hacer negocios? ¿Cuáles son los consejos de carácter que te puedo enseñar ahora mismo que tienes 20 años? Como yo hubiera querido que mi mentor me lo enseñara a los 20 años. ¿Qué te parece esa información? Déjame aquí comentarios si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa adicional. Vamos entonces. Primero, vas a necesitar conocimientos adicionales, como te lo dije ahora mismo. Conocimientos adicionales a lo que aprendes en la universidad. Dicen que las personas no vuelven a abrir un libro. No sé exactamente quién dice esto. Pero que muchas personas cuando salen de la universidad no vuelven a abrir un libro nunca más en su vida. Si quieres ser un empresario, ese es un gran error. Porque lo más que te permite hacer negocios es adquirir más conocimientos, es adquirir más información. Entonces, si tú quieres ser una persona que obviamente hace una labor de empleado, no hay necesidad por ahí de aprender más. Aunque también lo es necesario. Si tú eres médico, si tú eres abogado, si tú eres ingeniero, te tienes que actualizar. Pero si tú eres empresario, aún más. Porque tú, al crear tu negocio, necesitas un punto de diferenciación. No puede ser igual al resto. Si tú estudias una carrera universitaria, te gradúas, bueno, perfecto, ya estás graduado para ser empleado. Pero para ser empresario, vas a necesitar conocimientos adicionales que no aprendes solamente en la universidad. Así que si quieres ser empresario, prepárate para ser un aprendiz de por vida. Eso es lo fundamental. Que muchas veces, hoy en día, mucha gente joven, 20 añeros, dicen, no, no, yo no necesito aprender nada. Nada más sigo todo lo que dicen ahí en los negocios, en multinivel y meto a otro. Todo perfecto, está bien, pero tienes que seguir aprendiendo cosas si quieres ser un gran empresario. Porque eso es lo que te permite realmente ser un magneto de dinero. Ser un magneto de oportunidades. Ser una fábrica de generación de ideas y de riqueza. Siguiente punto. Te está gustando, déjame en los comentarios. No te vayas en el primer negocio que aparezca. Así es. Entonces, no te vayas al primer negocio que aparezca. Escoge qué negocio vas a hacer. ¿Sí? Escoge correctamente qué negocio vas a hacer. Encuentra un negocio que sea realmente rentable. Te lo puedo decir, probablemente uno de los más grandes errores que yo haya cometido, es comenzar con negocios pequeños. Con negocios que me dejaban cientos de dólares. Y yo todavía conozco veinteañeros que están en este tipo de negocios, que le tengan diez dólares, cincuenta dólares, trescientos dólares, quinientos dólares al mes. Y yo pensaba, obviamente, como mi estándar de necesidad económica era bajo, literalmente vivía en la casa de mis padres y no tenía gasto ni nada por el estilo, doscientos dólares. Era dinero para mí. No cometas ese error. No cometas el error de ir con los negocios pequeños si eres joven. Regularmente la curva de ingresos de las personas va desde abajo hasta arriba y va subiendo. ¿Por qué? Porque como sus gastos aumentan, como tienen familia, como tienen casa que pagar, etc. Entonces van teniendo la necesidad de buscar negocios más grandes. No esperes hasta tener esos problemas para buscar negocios más grandes. Hazlo desde el principio. Ve por los negocios más grandes desde el principio. Por ahí me alegra verte con esa energía. ¿Qué porcentaje de tu ingreso de empleado recomiendas invertir en la universidad? ¿Y qué porcentaje en tu emprendimiento? En la universidad todo lo que sea necesario. Obviamente las universidades son caras, señores. Y en el emprendimiento, ¿qué te puedo decir? Utilízalo todo para eso. Porque eso es lo que te va a dar más cosas. Los conocimientos. Entonces, la universidad, el emprendimiento, solo para eso. No lo utilices, y ya lo voy a decir un poco más adelante, no hagas tonterías. Ese es otro de los grandes secretos para los veinteañeros. Te va a gustar mucho, te va a gustar mucho ese consejo. No hagas tonterías en la vida, ¿sí? Ve por las cosas prudentes y serias desde el principio. Yo he conocido gente que dice, es que yo ya tengo 50 años, ya hice mis locuras. Ya desperdiciaste mucho tiempo. Esa es la realidad. Claro, ay sí, yo tengo ganas de hacer locuras. Sí, claro, porque nunca tuviste nada importante que hacer. Porque si no, hubieras considerado las locuras como ridículas desde el principio. Nunca tuviste nada importante que hacer durante la juventud. Entonces, prepárate para crear algo importante que hacer durante la juventud. Porque eso es lo que te permite, en mi caso, imagínate, muriendo, no ando muriendo, pero muy con un gran problema de salud y aún así con energía para poder hacer esto. Otra persona quizás hubiera sufrido de manera distinta. Hubiera dicho, ¿por qué yo? Se encuentra soluciones a los problemas cuando estás detrás de propósitos grandes e importantes. Creo que a veces nos falta autoconfianza para lanzarnos como la general.